Un auto de la empresa Taxi Superseguro atropelló al agricultor Mario Vázquez de 55 años en el kilómetro 15 carretera central margen izquierda. La víctima intentaba tomar un carro para dirigirse hacia San Jerónimo para desayunar. El señor estaba parado en la pista, en la pista para que pueda tomar su carro para que vaya a San Jerónimo a tomar el desayuno. Entonces en eso sacaba la cabecita del señor y en eso le di el station que para allá, déselo al señor, se lo llevó para el señor. Y con la misma que el señor, el carro que estaba con la fuerza velocidad, el carro que dio vuelta en un, ahí es lo que quedó atrás. Uno de los testigos manifiesta que el vehículo station wagon envistió a Mario. Tras el atropello, el agricultor seguía con vida. Incluso levantó su mano para pedir ayuda y gritaba que pidan una ambulancia. Entonces no sabía si al señor, porque él me pedía auxilio con su mano, me pedía al señor. Corrí, el señor estaba vivo todavía. Y levantó su cabecita y estaba gritando, pidan una ambulancia y no apareció, no había nadie. El problema de la inseguridad vial salta a la luz. En la zona no existen rompemuelles y eso es lo que piden los vecinos, pues todos están expuestos a accidentes de esta magnitud. Pedimos que nos pongan rompemuelles, porque nosotros tenemos, acá hay bastantes niños que van al colegio. Y no es primera vez, ya con estas varias veces que pasan ya estos accidentes acá. Nosotros tenemos miedo por nuestros niños.